Música Hace más de un siglo estábamos igual Quien mandaba era la patronal Uno en el poder y ni la currar Detenidos ibas a protestar Hoy en día no andan los mismos Y eso que no tienen ni ritmo La gente no se cosca, no quiere ver Que el pan es más chungo que el circo Que los panchas no se llegaron ahí No hace falta mirarlo en el Wikileaks ¿Quién ha dicho aquí que ha cambiado nada? Hace medio siglo estaba muy igual Lo de la transición le salió genial Casi ni se notó que irán a heredar Hoy en día mandan los mismos Y eso que no tienen ni ritmo La gente no se cosca, no quiere ver Que el pan es más chungo que el circo Que los panchas no se llegaron ahí No hace falta mirarlo en el Wikileaks Música Nueva transición nos van a endosar La 2.0 se hace llamar Pero la monarquía ahí está Eso no se va ni con las guarras Hoy en día mandan los mismos Y eso que no tienen ni ritmo La gente no se cosca, no quiere ver Que el pan es más chungo que el circo Que los panchas no se llegaron a ir No hace falta mirarlo en el Wikileaks Música 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 Música